La Municipalidad de la Ciudad de Guatemala se podría unir a la iniciativa de ley que ha presentado el Congreso de la República para regular los cobros dentro de los parqueos. Según lo indicado por Carlos Sandoval, esto es necesario para poder mejorar el servicio que se le da a la población guatemalteca. De los parqueos públicos, el Congreso de la República es un ente facultado para tomar este tipo de decisiones y si ellos argumentan que es por bienestar de la población, pues la Municipalidad de Guatemala se va a sumar a todo eso, incluyendo los parqueos que ya son administrados por la misma municipalidad, que son parqueos públicos, que son el de la Plaza Italia de la Municipalidad, el parqueo que se encuentra acá en el Parque Central, también que lo administra la entidad de Metra, pero pues siempre tratando la manera de que sean las tarifas muy accesibles para todos los guatemaltecos, porque eso también permite que haya movilidad dentro del mismo centro histórico para los diversos trámites que las personas realizan. En la actualidad es la comuna capitalina quien autoriza la apertura de estos lugares, a pesar de que no se tiene un reglamento establecido, enfatizó Sandoval. Para Noticias Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala, Eric García.